De manera interinstitucional se llevó a cabo la entrega de 400 aparatos auditivos en beneficio de 250 personas, en su mayoría adultos mayores de diferentes municipios. El secretario de Salud, Alberto Jonjitut Falcón, dijo que el trabajo en conjunto permite que haya más beneficiarios de este tipo de apoyos. Desde luego la beneficencia pública del Estado y las instituciones, como es la atención a las personas con discapacidad en Tlaxcala y la Secretaría de Salud, todos nos juntamos para que se puedan obtener beneficios. Por su parte, la directora del DIF estatal, Maday Capilla Piedras, dijo que la finalidad de esta entrega es mejorar las condiciones de las personas en situación de vulnerabilidad. a quienes invitó a hacer un buen uso de los apoyos. Que hagan buen uso, que estén con sus constantes chequeos, que sobre todo las instrucciones que les dan, pues cuiden esos apoyos auditivos que son de gran utilidad para mejorar las condiciones de vida de cada uno de ustedes. Verdaderamente para nosotros es un orgullo trabajar de manera institucional. María del Carmen Mazarrasa Corona destacó lo importante que es que las personas con discapacidad reciban apoyos, por lo que agradeció las donaciones de la Fundación Starkin. Las personas con discapacidad como ustedes, como yo, sabemos lo que significa para nosotros el contar con una ayuda funcional. Y como lo dice su nombre, vamos a vivir mejor con este tipo de apoyos. Y por eso aquí públicamente queremos agradecerle al gobierno del Estado a través de estas instituciones que nos acompañan ahora a la Fundación Starkin. Porque la Fundación Starkin nos está donando 400 aparatos auditivos que van a ser para todos y todos ustedes. Para Ahora Noticias, Altagracia Corona.